El síndrome del comedor nocturno. ¿Y qué es este síndrome? Son aquellas personas que se levantan por la noche a comer. ¿Eres tú uno de ellos? Esto pasa generalmente a las personas de entre 30 y 50 años. Y entre el 25 y el 35% de sus calorías las comen por la noche. ¿Y cuál es el problema? Pues que no duermen. Ese es uno de los principales problemas. Que no descansan bien y se levantan pensando en la comida. Y todo esto son síntomas. Porque la realidad, la principal causa es que no tienen el metabolismo regulado. Y no tienen los hábitos de sueño. Por lo tanto al final entre que el metabolismo está desajustado y no tienen los hábitos de sueño. Se levantan por la noche para comer. Muchas veces nuestro cerebro por la noche necesita suficiente glucosa para estar tranquilo. Y si ve que esos niveles bajan, pues lo que hace es decirte que tienes que comer y que no puede bajar tanto sus niveles. Pero si tienes una alimentación saludable adecuada, tienes un metabolismo regulado, pues deberías dormir bien por la noche. Estas personas generalmente también tienen un sentimiento de culpa. Luego cuando se levantan, no desayunan. Pasan, a lo mejor se restringen la comida por la noche o se restringen los hidratos de carbono. Y luego al final no pueden evitar esa tentación. Esa ansiedad que tienen por la noche, se levantan y el cerebro racional no está muy despierto todavía. Todavía sigues pensando con el cerebro límbico, reptiliano. Y al final, pues claro, vas a la nevera y te comes todo lo que pillas. Pues, ¿qué podrías hacer? Pues aquí lo primero es ajustar durante el día tu alimentación y tener unas buenas rutinas de sueño. Pues por ahí tengo cosas relativas al sueño y la alimentación. Piensa por qué te ocurre esto, auto-obsérvate. Y si tienes alguna pregunta, pues me dices. Un saludo.